Con estas cifras se logran en Granma 550 toneladas de carne de cerdo más que el pasado año en el plan técnico económico, un resultado que ha permitido mayor comercialización del cerdo en bandas, cortes especiales, subproductos y carnes procesadas, saladas y ahumadas. Aunque el encargo estatal se cumplió, la pretensión es llegar al 31 de diciembre con otras 600 toneladas de sobrecumplimiento. Además de garantizar mayor presencia del producto en el mercado interno, la empresa Porcina Granma destaca por el crecimiento del número de crías de preceba en unidades que garantizan las buenas condiciones de los animales hasta los 14 kilogramos para luego entregarlas a los productores. En este sentido destacan la UEB Valenzuela y Pedregales, la primera con una entrega anual superior a las 17.000 precebas al destete y la segunda con rendimientos aún mayores y buena aplicación de la ciencia y la técnica. No, esta es una unidad que está privilegiada porque tenemos inseminación artificial con un laboratorio de abajo, con casi toda la tecnología del primer mundo. Esta unidad es una unidad de cría destinada a la venta de precebas, lo cual tiene una visión de 19.000 precebas y una misión que tenemos al cumplir al año de 20.000 ventas de precebas a la salida de los convenios. Unido al cumplimiento del plan con 9.850 toneladas de carne entregadas a la industria, la empresa Porcina Granma ha logrado disminuir los focos de peste clásica, incrementar la aplicación de la ciencia y la técnica y reducir la carga contaminante, aspectos que también garantizarán buenos resultados el próximo año. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.